Yo Yo te recuerdo cariño Mucho fuiste Para mí Siempre te llamé Mi encanto Siempre te llamé Mi vida Hoy tu nombre Se me olvida Se me olvidó Que te olvidé Se me olvidó Que te dejé Lejos, muy lejos De mi vida Se me olvidó Que ya no estás Que ya ni me te recorrerás Y me volví a sangrar la herida Se me olvidó Que te olvidé Y como nunca Te encontré Entre las sombras Escondida Y la verdad No sé por qué Se me olvidó Que te olvidé A mí que nada Se me olvida No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Gracias por ver! Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no estás Que ya ni me recordarás, me volví a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!